La Hora del Cuento La Hora del Cuento Bueno, solo una pequeñita Es un poco molesta, pensó La nube parecía seguirlo ¿Qué está pasando? Creo que ya se fue Sí, ya se fue Pero Willy estaba equivocado Todos en el parque Se divertían a lo grande Pero Willy Solo temblaba Así que se fue a su casa ¿Por qué la nube lo seguía? ¿Qué podía hacer? Hola Dijo Willy ¿Hablo a la policía? Sí, señor ¿En qué lo podemos ayudar? Bueno, verá ¿Me está siguiendo? Ya veo, señor ¿Y quién lo está siguiendo? ¿Puede darme alguna descripción? Mmm Bueno Es un poco difícil Es Es una nube ¿Lo está siguiendo una nube? Sí Una gran nube Willy Escuchó las carcajadas Burlonas de los policías Oh, cielos Suspiró Y colgó Esta nube es horrible Pensó Willy ¿Cómo me deshago de ella? El cuarto Se volvió cada vez más oscuro Así que prendió la luz Y cerró las cortinas Después de un par de horas Willy se asomó Temeroso por la ventana Genial Se ha ido Gritó ¿Será que por fin lo dejó la nube? Pero estaba equivocado ¿Qué me pasa? Es solo una nube Willy Se sentía frustrado La casa Se estaba calentando Mucho Le costaba respirar Parecía Que no había aire Escuchó ruidos Muy fuertes Retumbando afuera Y poco a poco Empezó a ponerse furioso No podía soportarlo más Así Que corrió hacia afuera Ya tuve suficiente No eres más que una nube Hecha de aire Y gotitas de agua Vete ya Estaba furioso Willy Entonces Todo se quedó en silencio ¿Qué estaba pasando? La nube estaba llorando La nube estaba llorando Se sentía maravilloso La lluvia suave y fresca Era deliciosa Willy Se sentía con ganas de cantar E incluso De bailar Después de un rato La lluvia se detuvo Y el sol salió Creo Que intentaré ir al parque De nuevo Pensó Willy Y esta vez Cuando llego allí Todos Estaban felices Y bueno Nuestra historia de hoy terminó Sigan con nosotros En la biblioteca pública piloto Muchas gracias Gracias